2, 1, ya. Buenos días, estimados compañeros, perdón que le dé la espalda. Bueno, en nombre del Centro Unitario de Talamanca y como delegado del Teonet de Talamanca les doy la más cordial bienvenida. A los aspirantes a la rectoría, Marlen Víquez, Rosa María Vindas y Luis Guillermo Carpio, bienvenidos, están en su casa. Y a todos los estudiantes, bienvenidos. Seguidamente tenemos la palabra de Marbelli Vargas, va a ser una pequeña oración. Bueno, agradecerles a todos nuestros estudiantes, a mis compañeros de trabajo que están acá también, el estar con nosotros hoy. Bueno, primero que todo agradecerle a Dios, darle la bienvenida a doña Marlen, doña Rosa y a don Luis, por estar con nosotros hoy. Estamos con muchas expectativas de escuchar sus ideas y sus planes. Antes de eso quisiera, compuse una pequeña oración en Bribri, en mi idioma materno, para que nos pongamos en la presencia de Dios por lo menos por unos minutos. Entonces, independientemente del credo que tenga cada uno, ¿verdad? Universidad estatal a la distancia. Para los que hablan español, Dios, nos ponemos ante ti, danos la sabiduría, esa sabiduría que necesitamos para construir una UNED mejor para todos, y que Dios nos acompañe hoy, mañana y siempre. Amén. Buenos días a todos y todas las estudiantes de este centro universitario. Igual le damos la bienvenida a doña Marlen Víquez, a doña Rosa María Vindas y a don Luis Guillermo Carpio Malabasi. Este, estas tres personas son las personas candidatas a la rectoría 2014-2019. Y estamos acá para que ustedes conozcan sus propuestas, sus planes de trabajo, y además de eso, pues que ustedes puedan hacerles consultas de interés estudiantil a cada uno de ellos. La metodología va a consistir en la siguiente forma. Hay una exposición por parte de cada una de las personas candidatas de 10 minutos cada una. Luego tendremos un periodo de preguntas por parte de los participantes, consultas y comentarios que tiene una duración de 15 minutos, y luego un espacio de respuestas de las personas candidatas. Cada uno de ellos contará con 8 minutos para dar respuesta a sus preguntas. Luego tendremos un espacio para las réplicas por parte de las personas candidatas de 6 minutos y un cierre de las personas candidatas de 2 minutos. Vamos a iniciar con la presentación de doña Marlene Víquez, posteriormente Rosa María Vindas y luego el señor Luis Guillermo Carpio. Este orden es porque se hizo una rifa en presencia de los candidatos en el Tribunal Electoral Universitario y pues la rifa indicó que ese era el orden de las presentaciones, pero posteriormente se van a ir alternando las personas candidatas para responder. Bueno, entonces ahora le damos la oportunidad de exponer su plan de trabajo a doña Marlene Víquez Salazar. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. ¿Quién es esta servidora? Para muchos de ustedes es desconocida, pero sí debo decirles que esta servidora fue en el año 2007, siendo miembro del Consejo Universitario, el que presentó la política para la atención de las poblaciones indígenas en Costa Rica. Y Marvillí la conoce, la política, que es muy clara, viene en defensa de los pueblos indígenas, que en ese momento, la UNED, un año antes, desde el 2006, había venido a trabajar acá, pero no tenía una política clara sobre las poblaciones indígenas. Eso quiero que quede muy claro que a pesar de que no he tenido la oportunidad de venir acá, porque sé que se han hecho actividades acá, pero a esta servidora, como miembro del Consejo Universitario, inclusive se vino a presentar la política, nunca se la invitó. Sí debo decir que la política está acá, se la quiero dejar a Marvillí, porque es muy clara, y hoy si se desarrollan programas específicos e investigación, en extensión y en información, es gracias a esta política, que es aprobada en la sesión 1868-2007, del 15 de junio de 2007, artículo 4, inciso 5. Me siento muy orgullosa por haber elaborado esta política y en defensa de los convenios de los derechos de los niños, la Convención de los Derechos de los Niños y los Jóvenes, y del convenio de la OIT, el 169, que es el que defiende las poblaciones indígenas. También debo decir que, a pesar de que no he tenido la oportunidad de venir acá, sé que esta es una de las zonas con mayor rezago social, y eso es muy importante tenerlo claro. Soy respetuosa de los saberes que ustedes quieren tener, y también de la preservación de ese conocimiento y esa conmovisión que ustedes protegen. El plan de trabajo mío tiene seis ejes acá. El primero es la persona, que es la razón de ser de la universidad, que es la autorealización del estudiante, la permanencia y el éxito académico del estudiantado. En esto interesa todo lo que es el programa de becas, que también en la política se dice acá que tiene que existir un programa especial de becas para las poblaciones indígenas, y además que la práctica educativa tiene que estar muy vinculada con las necesidades formativas del estudiantado y se alimente de sus experiencias de vida. Aquí voy a hacer un salto cualitativo al eje seis, que en el eje seis es cómo visualizo la UNED en el 2019, y es que ahí ustedes podrán leer en ese eje seis, en el punto penúltimo dice que aplica en su praxis educativa, estoy hablando de la UNED que yo quisiera que se cumpliera, porque son ocho grupos étnicos que existen en el país. Uno es los que están hoy acá, pero ustedes saben que existen otros en otros lugares del país, en la política es muy clara en ese sentido, y entonces se dice que mi mayor aspiración es que se aplica en su praxis educativa estrategias democráticas, autónomas e innovadoras para promover respeto, convivencia, valoración de otros saberes, porque siempre ha prevalecido la visión muy específica de lo que pueden llamarse de aquí para allá, pero no lo que realmente los pueblos han protegido y han defendido. Y dice equidad de género, ética ambiental, derechos humanos, y con ello la inclusión y la equidad social. En el eje dos, que es el sistema de gestión académica, administrativa y el papel de la planificación, me interesa que se haga la planificación de la UNED desde una visión integral, donde se consideren todas las necesidades de acuerdo con sus poblaciones metas. La UNED fue criada para atender poblaciones, no para tanto el área central, sino para las poblaciones que están en las zonas más fuera del área central. Hoy tenemos una UNED donde el 80% de sus estudiantados está en el gran gama, y solamente un 20% está en las zonas marginales, o en las zonas costeras, o en estas zonas que son las que requieren más de la UNED. En el punto siguiente me interesa la pertinencia y el impacto de la oferta académica, y aquí me interesa sobre todo que la oferta académica, o sea, lo que se le ofrece a los estudiantes en servicios académicos, programas, etc., sean de extensión, técnicos, etc., o educación formal, sea en demandas y en respuesta a las necesidades de los estudiantes y sus comunidades. No una universidad que planifica desde la sede central, como es lo que más ha prevalecido, sino una universidad que se desarrolla en función de las comunidades que más la necesitan. Sobre el asunto de las tecnologías digitales, ahí ustedes lo podrán ver, sobre la evaluación de los aprendizajes que tenemos que avanzar mejor, y sobre todo lo que es la delegación y la desconcentración administrativa de los centros universitarios para que se constituyan o se conviertan en espacios académicos con vida propia. Aquí también para los funcionarios es lo que me interesa, en particular en el eje uno, que no lo dije, es la estabilidad laboral, la medicina preventiva, ambiente laboral, de respeto y diálogo, permanente oportunidades de formación y capacitación, y un salario acorde con las funciones y responsabilidades. Esto es importante porque si bien el salario no es lo fundamental, es un elemento muy importante para las personas para que se valore de acuerdo con las funciones que tienen. Me interesa que se modifique el estatuto orgánico de la UNED para romper con ese verticalismo de estructura de poder que tienen, en particular que se modifiquen las funciones del consejo universitario, que se modifiquen las funciones de la rectoría, y que se modifiquen parte de las funciones de los que tiene que ser la asamblea universitaria. Hacer una universidad más flexible, más, donde el flujo de información exista y donde no haya temor para poder trabajar y que las personas puedan expresarse libremente. El otro asunto importante es que me interesa la relación universidad-sociedad, es que la UNED tenga mayor presencia donde más la necesitan. Y ahí es donde tenemos, yo diría, que nuestras grandes debilidades. A pesar de los esfuerzos, porque me metí a la página web del Talamanca, del Centro Universitario de Talamanca, y los esfuerzos que ha hecho la UNED, los reconozco, pero yo creo que todavía falta mucho por hacer. Que las políticas, la UNED tiene que tener mayor presencia, por ejemplo, en todo lo que fue el movimiento para la autonomía de los pueblos indígenas, bueno, ahí debió haberse declarado más eficientemente, más efectivamente la universidad, en defensa de las poblaciones para las cuales debería estar trabajando. El otro asunto es, con respecto a la internacionalización, me encantaría poder contribuir con ustedes. Entonces, tuve la oportunidad, por una cuestión circunstancial, viajar a Honduras, a Guatemala, a Nicaragua, y conocer los grupos indígenas hermanos de ustedes, cómo en Guatemala, por ejemplo, ellos defienden su trayectoria y su cultura, y tienen sus propias escuelas, realmente que me dejaron sorprendida de ver la forma en cómo lo hacen, y cómo realmente se ha hecho un desarrollo donde hoy deberían sentirse muy orgullosos. Yo quisiera que la UNED, a pesar de que su población indígena a nivel costarricense es poca, realmente puedan tener la oportunidad de que la universidad ponga toda su infraestructura, audiovisuales, tecnología, etcétera, al servicio, para que ustedes también demuestren al pueblo costarricense las riquezas de lo que ustedes tienen, y el respeto a esos saberes que deben prevalecer. No sé dónde está Diego, ah, bueno, cuéntame un minuto. El otro punto es que quisiera también que existiera en la UNED un programa de generación que forme a las generaciones más jóvenes, hacia dónde tiene que ir la UNED, porque observo una universidad donde las generaciones más jóvenes que lideran la UNED desconocen realmente las raíces de lo que debe ser la UNED, y tratamos de llevarla hacia otros rumbos que realmente, dejando de lado lo que realmente es la razón de ser de la UNED, donde cuando yo ingresé, ustedes verán mi pelito blanco, pero cuando yo ingresé a la UNED éramos casi 50 y 50, 50% área central, 50% todas las zonas periféricas. Hoy ese porcentaje 80-20 me preocupa. Entonces, en conclusión voy a decir lo siguiente, me queda casi un minuto. Es, soy respetuosa, soy educadora, fui tutora, he defendido y con hechos concretos el compromiso que tiene la UNED con las poblaciones indígenas. Tuve que sentarme a estudiar y a valorar, y en ese sentido decirles que esta servidora si llega a ser rectora, tienen mi promesa porque los hechos hablan por mí. No he estado antes acá porque no me han dado la oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Marlen. Le damos la palabra a doña Rosa María Vinda Chávez. Muy buenos días, compañeros. Me hubiera encantado dominar la lengua de ustedes para haberlos saludado en el dialecto que ustedes manejan, pero me confieso que irrespetuosamente no me tomé ni siquiera la libertad. Traté de copiarle ahí a Marbelli cuando lo saludó, pero digo yo, no, mejor más vale calladita que mal pronunciadita, ¿verdad? Un placer, de verdad, estar en este lugar tan lindo, en esta talamanca que me han contado tanto y que por primera vez tengo la oportunidad de visitar gracias a haberme incorporado en este proyecto que no sabía en lo que me estaba metiendo. Como funcionaria de la UNED, les voy a contar un poquito quién es Rosa Vindas, porque esta que está aquí de pie, en su vida la habían visto y no sabe ni siquiera qué está haciendo aquí. Pero yo sí les voy a contar lo que estoy haciendo. Mi nombre es Rosa María Vindas Chávez. Soy la menor de una familia de 13 hijos, 8 hombres, 5 mujeres, y yo soy la cumiche. Y desde que nací, soy un poco hiperactiva. Decidí estudiar en la Universidad de Costa Rica, estudié economía. Para poder ir a estudiar hasta allá, me tocó lavar carros y me tocó limpiar casas, pero yo tenía muy bien establecido que era lo que quería en la vida. Y yo lo que quería en la vida era salir adelante, sin ofender a nadie y sin tener que pararme sobre nadie para yo ascender. ¿Qué me enseñó eso? En mi familia me enseñaron valores, valores muy importantes como la perseverancia, valores muy importantes como el respeto. Un valor, ¿qué es el que me tiene aquí? El luchar por lo que creo que es correcto. Me enseñaron el valor de las leyes. Leyes ya sean escritas por un gobierno, leyes ya sean escritas por un grupo que guía una universidad o leyes como me imagino que por costumbre habrán en donde ustedes también viven. Y es en el valor, al respeto, a la transparencia y a la equidad que en un determinado momento cuando tuve que vivir cosas como funcionarias, yo dije, esto no me gusta, no me gusta cómo huele. Así es que, como yo soy muy seguidora de mis instintos, decidí meterme en esta lucha para buscar un cambio en la UNED. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que lo que haya pasado en el pasado está mal? No. Yo sé que se han hecho muchos esfuerzos. Yo sé que se han hecho cosas buenas. Si no fuera así, imagínense que yo venga a decir que qué mal que está la UNED con esta cosa tan linda que hay aquí. Sería la persona más mal agradecida al esfuerzo que todos y todas han hecho para llegar a tener lo que tenemos. Pero de mi perspectiva se requiere un cambio. La UNED necesita renovarse. La UNED desde mi perspectiva, y como se los voy a hacer llegar o ustedes lo pueden accesar, porque aquí hay internet, ya veo, y ustedes tienen su sistema de teléfono celular, y lo pueden ver, en mi plan de trabajo pido tres ejes transversales. Equidad. Pero equidad no quiere decir que nos traten aquí igual que nos tratan en San José, porque aquí no ocupamos lo mismo que se ocupa en San José. Aquí nosotros necesitamos tropicalizar lo que la UNED brinda para que ustedes, que son nuestra parte de UNED acá, lo multipliquen, hagan un efecto multiplicador cerca de ustedes y puedan llevarles ese bienestar a las comunidades a las cuales ustedes pertenecen. transparencia, porque sí, todo lo que hagamos es necesario hacerlo transparentemente, que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que todos puedan aportar un poquito en esa mejora de lo que nosotros estamos haciendo. También pido respeto a las competencias y respeto a la normativa. ¿Qué quiere decir respeto a las competencias? En los ejes transversales, estos ejes transversales que yo les he dado, los aplico principalmente en cuatro o seis elementos, que es lo que les quiero, de los que les quiero hablar. De los elementos que yo estudiaría de inmediato para generar cambios reales en la UNED, es la interpretación de la normativa, que nos da nuestra autonomía. ¿Por qué la interpretación de la normativa? Porque hay muchas leyes ya hechas. ¿Quién no conoce las normas de protección para la radio? O, por ejemplo, que tenemos derecho a una frecuencia de radio, que es una de las formas más fáciles de que nosotros podamos comunicarnos y llegar a cada información. Las hay, pero no se ha defendido y no se respeta. ¿Quién no conoce todas las leyes de protección? Y no sé si decirle a los pueblos originarios o a los pueblos indígenas para respetarlos, porque un día estos me dieron una cátedra y no supe si eran pueblos originarios o pueblos indígenas. Yo, como les dije, me quedo con pueblos originarios. Bueno, ¿quién no sabe de leyes que hayan establecido que hay que tener el respeto a toda esta cultura? ¿Se respetan? No. Entonces, desde mi perspectiva, al igual que para esas normas, hay una serie de normas que están muy bien desarrolladas para que la UNED fuera una maravilla. Pero en el tanto no se cumplan, no hacemos nada. Y eso ha sido una de las luchas más grandes de mi parte y ese es uno de los clamores más grandes de mi campaña, un cambio, pero no un cambio a tontas y a locas, como decían por ahí los viejos de antes. Un cambio planificado, un cambio piano a piano, despacito a despacito, pero haciendo cumplir lo que ya mucha gente ha estudiado y lo que están las normas. Obviamente, la calidad en la educación. Tenemos que buscar una vinculación entre la investigación, la extensión, para lograr mejores productos en esa nuestra educación. Un fortalecimiento a los centros universitarios y su papel de contacto con la comunidad. ¿Por qué tenemos que perder el tiempo llegando a definir desde allá, desde San José, que ocupan acá? ¿No sería más lógico que sean ustedes los que nos digan que ocupan acá? ¿No sería más lógico de que Marbellí tuviera el presupuesto y tuviera las posibilidades para ofrecerles a ustedes algo de lo que aquí se requiere? ¿Qué vamos a hacer con ustedes? ¿Para qué vamos a traerles carreras que allá afuera podemos tener ingenierías? Bueno, ¿quién quita? Sacar unos cuantos ingenieros para ayudar a desarrollar esta zona. ¿Pero qué es lo que ustedes realmente necesitan? Es eso. No podemos más bien estudiar todo lo bueno que hay en los pueblos originarios y enseñarles a los de afuera, más bien. ¿No será eso lo que ustedes tal vez quieran? Yo no lo sé. No lo sé porque no he tenido la oportunidad, ni tampoco me he dado la tarea, tampoco es que soy la víctima de no, no, no. Me he dado la tarea porque hasta ahora, como la más joven del grupo, aunque no sea tan joven, ¿verdad? Hasta ahora decidí meterme en estas lides y creo que responsablemente para poder hablar de lo que ustedes requieren, lo mínimo que necesito es venir a sentarme con ustedes y determinar qué es lo que ustedes consideran que necesitan y cómo la UNED se los puede brindar. Recursos. No hay chocolate sin cacao. Y eso lo sabemos todos. Y dentro de esa perspectiva, en mi eje número seis, y no les hablé de otros ejes porque considero que hay temas de los que no es lo que más me interesa, aquí me interesan los recursos. Tenemos un gran proyecto, un gran proyecto que se ha desarrollado en el último año, un proyecto que se llama AMI, un proyecto de mejoramiento institucional, que sí, que lucha por tecnologías, pero ¿cuál es la tecnología que requiere este centro universitario? Bueno, ya tenemos acceso, gracias a la antena del ICE, a internet. Eso nos lo resuelve a nosotros. Es con eso lo que nos vamos a solucionar. O serán otras mejores tecnológicas las que más requiramos. Por ejemplo, hacer uso de UNDAUNET para llegar a más de nuestros cercanos colaboradores o de la gente de esta zona. O hacer videoconferencias donde la gente que pueda, a la hora que pueda salir de donde tenga que salir, pueda venir acá y tener acceso a algunos cursos ya grabados. No sabría decirle la respuesta a estas preguntas con todo el dolor en el alma. Lo que sí les digo es que si ustedes quieren una UNED innovedosa, voten por Rosa. Muy buenas. Muchas gracias, doña Rosa. Don Luis Guillermo, le doy la palabra. Gracias. Buenos días, doña Marlene, doña Rosa, a las compañeras y compañeros del Tribunal Electoral Marbellín. Un honor estar de nuevo por estas tierras y a ustedes, estudiantes, y los compañeros y compañera del centro universitario. Señora tutora Patricia, un gusto saludarla. En realidad, por muchos años no he tenido que esperar que me inviten para venir a estas tierras, porque hemos venido con algunas posibilidades de desarrollo y ahora estamos planteando una alternativa diferente para ver cómo hacemos para plantear la universidad en un futuro. Por eso me voy y me he hecho acompañar por don Carlos Morgan y doña María Cascante. María Cascante, aparte de ser mi fiscal, ella ha trabajado en muchos proyectos, inclusive en convenio con el Consejo Nacional de Producción, CNP, y hemos podido elaborar ofertas técnicas especializadas para la zona. Y me voy a acompañar también con don Carlos Morgan, quien es el coordinador de los proyectos de regionalización, por el hecho de que don Carlos conoce muy bien estas zonas, conoce muy bien el área, y no es la primera vez también que ha tenido que fortalecer, con su conocimiento y sus acciones, las acciones que hemos querido emprender para la zona. Actualmente, bueno, con las que hemos hecho en algunos lugares, como en Bratsy, en Teliri también, y así también desarrollando alternativas, pero que sean concretas para ver qué es lo que nosotros necesitamos forjar para la UNED, en este caso, Talamanca. Pero no es sólo Talamanca, y considero que ustedes, apreciados y apreciadas estudiantes, son un grupo privilegiado. Privilegiado porque las razones de discriminación que se presentan a nivel del sistema educativo costarricense vienen con la exclusión y la expulsión que se da desde la primaria y desde la secundaria. Cuando ustedes llegan aquí, por eso es que les llamo privilegiados, porque son un poco, los 95 estudiantes que tenemos matriculados aquí, es tan sólo un poco de lo que se necesita realmente para la zona. Porque tenemos que volver la cara a los que nunca pudieron llegar ni siquiera a primaria, y tenemos que volver la cara a los que nunca pudieron llegar ni siquiera a secundaria. Y es esa la preocupación que nosotros tenemos. Creemos que nuestro proyecto para la zona de Talamanca, y no sólo a Talamanca, sino a cualquiera de los 24 territorios que existen en Costa Rica, o cualquiera de las ocho etnias que están representadas e identificadas, tienen que tener una respuesta no sólo de la UNED, porque nada ganamos nosotros con la UNED respondiendo a sus necesidades, sino es una respuesta concreta a todo el sistema educativo nacional. No hace más que tres días, en el periódico La Nación, salió un reportaje de las intenciones que tiene el Ministerio de Educación Pública para traer la educación a la primaria y la secundaria. Y me parece muy bien, pero creo que están rezagados. Y es por eso que nosotros estamos planteando una alternativa para que lo que vayamos a hacer nosotros tiene que ser articulado con el Ministerio de Educación Pública y tiene que ser articulado con otras instancias públicas también, como cuáles, Ministerio de Salud. No podemos estudiar si estamos enfermos. Con las otras organizaciones e instituciones sociales que se encargan del bienestar, no para los que pueden accesar a este centro universitario, sino los que tenemos que recorrer cuatro, cinco, hasta seis días montaña arriba, a pie, para poder llegar donde están ellos. Nuestros proyectos no pueden seguir siendo individuales. Costa Rica casualmente se está quebrando por eso mismo. Hay tantas acciones que no son articuladas que a la hora de la verdad, cuando tratamos de hacer algo, todo se desintegra. Y yo soy del criterio que en Costa Rica existen suficientes recursos para hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay un montón de instituciones públicas que están haciendo lo mismo, haciendo duplicidades y mientras no resolvamos eso, no podemos difícilmente solucionar los problemas concretos. Es por eso que me he dado a la tarea, y no desde ahora, sino desde hace bastante tiempo, de estar conversando con autoridades que son responsables de esto. Y lo estamos haciendo ya con autoridades que vienen del nuevo gobierno. porque lo que queremos es primero que nuestro modelo educativo se comprenda. Un modelo educativo que está en capacidades de poder generar conocimiento sin límites. Necesitamos que comprendan qué es lo que está haciendo la UNED, pero eso empieza por las autoridades de gobierno para responder a las necesidades reales del país y en este caso de esta zona. Porque nada ganamos nosotros con los pocos o los muchos recursos que podamos tener y podamos invertir en venir hasta acá e invertirlos si después no hacemos nada para que ustedes cuando alcancen su grado académico no tengan las alternativas para que se conviertan en personas emprendedoras. Ojalá que sus sueños vayan mucho más allá que los de nosotros. Ojalá que sus expectativas de crecimiento vayan mucho más allá que nosotros. Nosotros simple y sencillamente somos servidores públicos y tenemos que para eso identificar las posibilidades que tienen ustedes y las necesidades. Pero tenemos que comprender que mientras ustedes sigan teniendo que salir de su zona de residencia para irse a San José a buscar trabajo o estudiar el desarrollo nunca podrá llegar. ¿Cuántos familiares de ustedes no se han tenido que ir por eso? y se van buscan trabajo pero no regresan. Son muy pocos como Marbellí o como Gonzalo que regresan a su cuna y vienen a traer y para buscar beneficios para su comunidad porque muchos no llegan. Pero ojalá no se tengan que ir si nosotros una vez que ya como estudiantes y no solo como estudiantes sino también como graduados o graduadas les podamos acompañar para forjar ustedes ojalá los propios mecanismos de subsistencia dentro del lugar. Eso es fundamental que ustedes sean autosuficientes. De lo contrario poco podemos hacer nosotros si lo que vamos a estar dando es poco disperso y sobre todo que no sea pertinente. Es ahí donde estamos planteando y ahora vamos a poder conversar más sobre eso. Estamos planteando una universidad que tenga una visión de futuro donde lo que ustedes vayan a recibir con nosotros sea no solo que responda a sus verdaderas necesidades sino que también que empecemos un camino en conjunto ustedes y nosotros en conjunto con los funcionarios y las funcionarias del centro universitario a desarrollar las estrategias de desarrollo para ustedes y sus comunidades. Pero tenemos que entender que hay que emplear las tecnologías para poder hacerlo. Pero qué susto nos da a nosotros pensar en tecnologías y yo comprendo si no tenemos acceso a ellas. Hay que empezar a buscar mecanismos alternativos para eso. El hecho de que tengamos aquí una internet no soluciona nada. El hecho de que tengamos aquí una internet de baja capacidad o que ya tengamos un laboratorio eso no soluciona nada. Es que tiene que haber una mayor articulación en ese sentido pero necesitamos empezar a definir exactamente qué es lo que ustedes necesitan. Y por eso es que nuestro modelo de trabajo para la próxima gestión 2014-2019 no es un modelo ni es una propuesta de Luis Guillermo Carpio Malabasi. Sino lo que queremos es más bien empezar a definir con base en lo que ustedes nos determinen cuáles son las propuestas que vamos a hacer concretas para ustedes. Por eso parte del lema que nosotros estamos en este momento es que con ustedes necesitamos viajarse al futuro. tiene que ser un aspecto inclusivo y no excluyente pero también podrán ver en nuestra propaganda que estamos pidiendo que se unan a grupos de trabajo. Grupos que lo que queremos es casualmente poder definir y articular qué es lo que vamos a tratar de desarrollar porque individualmente yo no puedo hacer nada cuando se depende de otros. Individualmente yo no puedo hacer nada si sigo soñando solo. No, yo tengo que soñar con gente. Tengo que soñar con los grupos y tengo que soñar sobre todo para ir con ustedes a donde tenemos que llegar. Hemos caminado muchísimo. Sin embargo no basta con que hayamos puesto los teléfonos públicos ahí en Bribri con internet gratuita. Acabamos de poner algunos como parte de un plan piloto que habíamos puesto ya 10 y ahora entendí que ya algunos de ustedes lo han usado pero necesitamos poner esos teléfonos públicos con internet gratuita aquí y en cualquier otro lugar donde haya para que ustedes puedan estar comunicados para que aprendan a usar las tecnologías en beneficio sobre todo de sus necesidades y lo que nosotros podamos hacer. Muchísimas gracias. Ahora continuamos. Muchas gracias don Luis Guillermo. Vamos a tener ahora un periodo de preguntas consultas y comentarios de 15 minutos. Entonces las personas que quieran hacer sus consultas a las personas candidatas por favor me levantan la mano y yo les llevo el micrófono. Tal vez si se puede acercar un poquito para acá no jalar mucho el cable. Por favor les voy a solicitar que se presenten que digan su nombre y la consulta. Manasés Gallardo estudiante ingeniería informática y mi pregunta va dirigida a doña Marlene Víquez ella tocó un tema muy importante que se ha venido tocando desde Federación de Estudiantes Indígenas no sé si saben si existe y es el asunto de la pertinencia es difícil hablar de pertinencia cuando el estudiante no tiene las opciones la UNED es una pero muchas veces esto no viene solo desde aquí desde el momento que llegamos a la universidad sino viene como dijo desde el momento que ingresamos a primaria tenemos deficiencias entonces ¿cuál es la alternativa para mejorar ese asunto? Gracias Manasés Gallardo Gracias Manasés ¿alguien más? Buenas tardes ya ok buenas tardes mi nombre es Emanuel soy estudiante acá del centro universitario es una pregunta entonces tengo varias preguntas con respecto a a la a la exposición que nos acaban de hacer pero una es en general a los tres es ¿qué fortalezas personales tiene usted como candidato que lo hace mejor candidato que los otros dos? entonces me gustaría que me respondan para ahí conocernos un poquito más ¿verdad? Gracias sí permítame plantear primero está bien sí pero ahorita es que como las de ser muy rápido de un borrador entonces tengo que estructurarlas mejor ya ahorita se las doy Marbelli Vargas administradora del centro la pregunta es para los tres quisiera saber que me digan qué va a pasar con la propuesta del centro multicultural de Talamanca que fue presentada en el año 2010 por el equipo de trabajo del CEU Talamanca ¿qué opinan de ese proyecto que fue elaborado por el equipo de trabajo y socializado con la comunidad de Talamanca muchas gracias ¿alguien más? Manasés nuevamente Manasés Gallardo de nuevo dirigida a Guillermo Carpio abarco un tema muy importante que actualmente nos está afectando a todos el asunto laboral ¿verdad? asunto laboral como les dije y por ahí escuché también que alguien mencionó el asunto de que el estudiante indígena se va a estudiar a la zona central sea Limón o más allá ¿verdad? y muy pocas ocasiones tiene para regresar y desempeñarse ¿por qué? porque no hay opciones laborales aquí alternativas mecanismos y a cuántos años gracias ¿alguna persona más? ¿cómo estamos con la redacción de la pregunta? Emanuel ¿o alguien más? ¿quién más? aprovechen aprovechen acérquese conmigo conmigo si van a tener problemas porque yo solo hablo libre sin embargo voy a expresarme un poquito mi español es bastante malo mi nombre es Nemesio Reyes Reyes estudio en esta universidad el tema que ustedes están tocando es un tema para mí solamente para mí y mi pueblo y es muy importante hemos comentado algunos de estas situaciones que debería preocuparse es preocupante a todas las universidades no solo la UNED sino las cuatro universidades que tienen compromiso con el territorio indígena nosotros tenemos nuestro propio sistema de metodología de estudios o de enseñanzas y la metodología general es diferente y entonces en esto hemos tenido problemas y también nos abandonan digamos pone la instalación y la estructura pero no pone las partes cualitativas que puede levantar a los estudiantes para su pueblo bien claro lo dijeron algunos se preparan con duras penas se van porque aquí no hay trabajo y entonces hay que buscar otro método es que las personas entiendan que esta es una finca y para entender como una finca el estudiante tiene que entender las leyes indígenas y el convenio 169 que muy poco se toca a los estudiantes entonces si es preocupante es una finca tan pequeñas para nadie es secreto que todo el continente americano toda América es de los indígenas sin embargo ya no ya hemos civilizado hay una hay una leyenda que dice se mezcla se mezcla el patasto y el cacao porque el patasto es el símbolo de los cicuas y el cacao es el símbolo de los indios entonces se ha mezclado pero se ha mezclado muy mal hay que mezclarlo muy bien entonces en este sentido porque el territorio de nosotros es muy chiquitito y este compete a nosotros como conservarlo y mantenerlo aprovecharlo y hacerlo todo y eso no se está haciendo ni las cuatro universidades no lo están haciendo en este sentido pues como repito pues estoy muy agradecido que este programa ojalá que de verdad que se entienda que nos unamos tanto los estudiantes como los de afuera para poder levantar no se trata de de como como expresarme no se trata de de como apartarlos sino como unirlos integrarlos pero esa integración tiene que ser por su propio pueblo aquí no puede venir de arriba para acá tiene que ser de aquí para allá muchas gracias muchas gracias a usted Emanuel otra vez este tengo una pregunta para cada uno de acuerdo a a la exposición que dieron otra vez don Luis Guillermo usted busca una relación una reelección verdad y usted habla sobre mejorar las articulaciones entonces la pregunta mía es si usted busca una reelección porque hasta ahora está buscando las alternativas y no antes y la pregunta para Rosa María ok es que me preocupa un poco un comentario que dice usted dice que no se están respetando las leyes entonces mi pregunta consiste en qué consiste o sea usted tiene fundamentos para decir que no se están respetando las leyes y cuáles leyes estamos hablando leyes en la UNED o una ley ya constitucional algo más afuera de lo que es la UNED y mi pregunta para Marlin Víquez ok me parece que los ejes que usted expone ya se están dando en la UNED entonces porque los acabo de leer por dicha me parece excelente y muy puntual que nos haya entregado el brochure pero los ejes que estoy leyendo ahí a mí me parece como estudiante de la UNED y como miembro de la asociación de estudiantes me parece que ya se están dando esos ejes entonces mi pregunta es denme un ejemplo de cómo mejorarlos ya que usted dice que hay que cambiarlos bueno yo creo personalmente que no hay que cambiarlos pero parece que tal vez si los podemos mejorar entonces por lo menos un ejemplo de un eje ahí que usted considere que podemos mejorar y cómo mejorarlo gracias bueno buenas tardes de verdad que es un placer haberme encontrado con esta actividad verdad hoy acá y mi pregunta va dirigida a los tres candidatos ah bueno sí mi nombre es Patricia Carvajal algunos ya los conozco verdad yo soy tutora de las materias de la ciencia en su historia y de métodos y estudios a distancia verdad la pregunta es para los tres y va dirigida en este sentido ¿qué estrategias verdad tienen para desarrollar sobre todo lo que se refiere a la estancia del estudiante en los centros en este caso verdad el de Chiroles que no sea un estudiante solo de paso sino que sea un estudiante que la universidad a esta tal distancia captó verdad y logró que ese estudiante llegara a tener su profesión verdad se llegara a desenvolver como una persona dentro de su mismo territorio pero como un profesional entonces yo diría ¿cuáles estrategias son las que proponen ustedes para este tipo de estudiantes? muchas gracias muchas gracias Patricia ¿alguna otra persona que desee hacer algún comentario o consulta? bueno Manasés y ya con Manasés entonces cerramos Manasés Gallardo pregunta para los tres la UNED ya vieron estamos bastante lejos UNED Talamanca aquí hay un problema grande el asunto de las tutorías como bien tocó la profesora ahorita no todos tenemos la facilidad o sea solo se vienen tutores generales hay unos que ya estamos pegando en roca como digo yo tenemos que viajar hasta San José hay gente que no conoce San José hay gente que tiene que viajar en bote y montaña arriba que opciones podrían ustedes darnos ahorita así tentativamente para que esos estudiantes tengan la posibilidad de venir aquí al centro educativo al centro a la UNED para que no tengan que salir que los estudiantes vengan que no tengan que salir porque le digo ustedes aunque no sé aunque no ya sé que algunos no conocen hay estudiantes que vienen de Coroma vienen de Sepecue tienen que pasar ríos o sea un sábado como hoy está lloviendo no pueden salir la tutoría es algo muy importante para el estudiante ¿verdad? aquí yo sé que hay muchos que estamos al igual que yo tenemos que viajar hasta San José a llevar una tutoría de dos horas tres horas mucho y me he topado con algunos que tienen que ir al laboratorio llevar ciertas cosas que no sabían tienen que llevar gabacha tienen que llevar esto lo otro ok excelente es preparación gracias 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 ¿Qué opción? 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 que tiene, no lo tiene ningún otro sistema. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Que usen la infraestructura UNED y sobre todo la que viene para poder llegar a mayores lugares y tener más cobertura. El problema laboral en esta zona hay que atacarlo con elementos particulares. En este momento en la Asamblea Legislativa hay un proyecto que se llama Banca de Desarrollo. Ustedes han escuchado lo que ha pasado, es una tragedia. O sea, está en este momento trabajándose y lo están deteniendo, el proyecto de dos personas. Es parte de lo que le pasa a este país con las buenas intenciones. Pero lo que se quiere hacer con Banca de Desarrollo y con un proyecto que estaríamos desarrollando con el nuevo gobierno es casualmente traer emprendedurismo a las zonas. Un emprendedurismo donde ustedes se vengan a capacitar y se vengan a desarrollar como personas en lo que ustedes necesitan y tratar de evitar la inmigración. Eso es fundamentalmente. Si ustedes y nosotros en conjunto no creamos medios de subsistencia aquí locales, seguiremos con el problema de siempre. Y por eso es que queremos trabajar ahora con emprendedurismo. Hay un grupo de profesionales en la UNED, donde inclusive profesionales de alto nivel, que ya están desarrollando ese proyecto. Porque no es solo para el estudiante que está en este momento dentro de la UNED, sino que lo que queremos hacer es que cuando el graduado termine, lo podamos acompañar hasta que haya madurado el proceso de autosuficiencia. Porque no se trata solo de graduarlo, darle el título y váyase, y que venga a llenar nuestras estadísticas. No, es poder acompañarlo para que aprenda a sobrevivir en un clima tan adverso como lo viven ustedes y nosotros lo comprendemos. Muchas gracias. Bueno, agradezco sobre todo las preguntas que nos hacen. Me parece muy importante para poder clarificar algunos aspectos. Yo debo indicar que este plan de trabajo que yo les traigo hoy es una construcción seria. Lo que yo presenté hoy a ustedes es lo mismo que está en el tribunal electoral cuando me postulé como miembro, perdón, como candidata a la rectoría. Si bien es cierto, algunos de estos aspectos, dice Emanuel, que ya están en la UNED en el discurso, Emanuel, no en todo lado. Entonces, por algo es que esta servidora quiere que en realidad se concreten políticas, aspiraciones de muchos funcionarios de la UNED y funcionarias, que queremos una UNED que cumpla con su misión social. Y que no se quede en el discurso. Tengo que decir que este plan de trabajo es la construcción de un grupo amplio de compañeros y compañeras y no puedo decir sus nombres porque yo no, porque bueno, lamentablemente yo decirle, pero en la UNED la gente le da temor expresar libremente si acompañan a doña Malden, como otros compañeros que hoy acompañan al candidato oficial. Entonces, tenemos que ajustarnos a otras reglas. Parece un poco contradictorio, pero eso sucede en la UNED. Decirle que en el acuerdo que se aprobó en el 2007, se insta a las escuelas y a los centros universitarios de la UNED a desarrollar de manera conjunta investigaciones socioeducativas y programas de formación y actualización que apoyen las acciones del MEP dirigidas a atender las necesidades educativas de las poblaciones indígenas, considerándolo establecido en la Convención de Derecho de los Niños y las Niñas y el Convenio 169 de la UIT, como el interés de estas poblaciones por conservar sus conocimientos o saberes en diversas áreas, saberes valiosos y como universidad debemos conocer y divulgar para beneficio de la sociedad costarricense en general. ¿Por qué hago relación a esto? Porque esto es una triada, es administración del centro universitario, Marbelli, que es la que está acá, es la que tiene como administrador de centro, es nuestro enlace con la administración, y los estudiantes y las comunidades, como el señor mencionó, de que se cumpla, porque realmente son los pueblos indígenas los que han tratado de defender con muchísimo costo. En el caso de Costa Rica, el 1% son poblaciones indígenas, pero en Guatemala, el 60% son poblaciones indígenas. Entonces, ahí es donde uno nota el dolor de un pueblo, en el caso costarricense, de cómo fue maltratado para ver de qué manera se van visibilizando. También en esta política se dice cómo en realidad se debe rescatar este estado utópico de alcanzar una colectividad en su conjunto y que realmente se respeten estos derechos. ¿Por qué, pregunte Manuel, que por qué considero yo, o por qué me postulo y cuáles son mis fortalezas? Yo no lo veo como que sea la mejor candidata. ¿Cuáles son mis fortalezas? Que conozco la política. Que llevo más, he quedado en el consejo universitario, más, he llegado cuatro veces, y conozco la política, conozco la misión social de la UNED. Y si me han dicho algunas veces que es que esta señora es muy necia, qué sé yo, es porque le recuerdo a la administración que a veces la política anda por un lado y la práctica anda por otro lado. Con respecto a las universidades, que debe existir mayor articulación, decía el señor, tiene toda la razón. Existe un, yo diría que un trabajo que le ha faltado a las universidades más articulado. Hoy se habla de la salvaguarda en el proyecto AMI, pero en realidad con salvaguarda, con el AMI o sin el AMI, esto debía haberse trabajado. Acaso en el 2007 con la política existía el AMI. Pero no es cierto que solo la UNED hace un esfuerzo. Yo creo que si somos justos, al menos en mi caso yo conozco, que la Universidad Nacional tiene un trabajo que hace con una funcionaria que precisamente trabajó en su momento para la UNED en la zona Brunca, mi hijo que trabaja para la Universidad Nacional, trabaja con las poblaciones de Curré, que son de Térraba. ¿Me explico? O sea, hay diferentes grupos. Y la Universidad Nacional, obviamente, en conjunto con la UNED, trabajaron con la Universidad de Costa Rica, la formación de los pueblos cabecas para educadores en cabecas. Entonces, que también eso es importante. Entonces, se han hecho trabajos conjuntos. Eso ha sido gracias a un fondo, el sistema, que apoya lo que es las comisiones de regionalización interuniversitaria. Pero aún así tiene razón el señor cuando dice que nos hemos quedado cortas. Con respecto a la pregunta que hizo Marbelli, que va a pasar con el Centro Multicultural de Talamanca, que está en el 2010, usted tiene toda la razón, Marbelli. Yo llegué apenas en el 2012, en octubre, en el Consejo Universitario. Cuando esto ingresó, yo no estaba en el Consejo Universitario. Considero que usted fue a la comisión y lo defendió, pero lo único que le puedo decir es que el Consejo Universitario, yo soy un miembro de nueve personas. Debe existir también un interés por los demás miembros para que se le dé la prioridad que se requiere. Yo haré mi papel porque usted me conoce. Usted fue miembro del Consejo Universitario como representante estudiantil. Y relacionándola con la pregunta de Malacés, me parece interesantísimo lo que usted está diciendo, Malacés. No se me había ocurrido, pero usted tiene toda la razón de hacer una federación de estudiantes de pueblos indígenas, de estudiantes, porque en realidad lo que existe es un estatuto orgánico que establece una federación de estudiantes dirigida de otra manera. Malacés sabe que esto implicaría una modificación del estatuto orgánico, pero si realmente lo podemos justificar ante la Asamblea Universitaria, de por qué y en razón de que la misión social que tiene la UNED, efectivamente se puede crear. Eso sí, sí se requeriría, porque la UNED tiene que ser equitativa con todas las, al menos con los ocho grupos étnicos que debe atender, que están en las distintas partes de la región. Pero mi compromiso desde ya es, ¿llega rectora o no llega rectora? Me parece que es una excelente idea y con muchísimo gusto estaría nuevamente a cogerla. El otro asunto es que me indicaban, nada más quiero saber cuánto voy con el tiempo. Ah, ok, perfecto. Es que a mí el tiempo me estresa, ¿verdad? Entonces, debo ser un poco concreta en esto. Bueno, con respecto a, de hablar de, creo que el señor o el muchacho inicial también, Malacés, estableció de estrategias que le dan carreras y la pertinencia es así, si él le interpreté bien el asunto. Bueno, precisamente el programa establece eso. Déjeme decir, Malacés, que en el 2006 la asamblea, perdón, en la universidad se hizo un tercer congreso. La moción número 17 establece que se debe acoger la regionalización curricular. ¿Qué significa eso? Que debemos ofrecer carreras de acuerdo con las necesidades. Yo me pregunto más bien, Malacés, ¿por qué al día de hoy no se ha cumplido con una moción que aprobó el tercer congreso universitario? Mi compromiso es, precisamente, mucho de lo que está aquí son aspiraciones aprobadas, yo lo digo al inicio, de los congresos que aprobó el consejo universitario y que hoy día no se han podido lograr. Por eso estoy tratando de hacer mi último esfuerzo para ver si se concretan las políticas por las cuales muchos funcionarios y funcionarias de la UNED quieren que la UNED cambie. Bueno, yo sí me pongo de pie porque yo me muevo mucho. Vamos a ver qué tal. Malacés Gallardo, asunto laboral, alternativas y mecanismos. Malacés, ¿cómo vamos a establecer crecimiento laboral si sin chocolate, sin cacao no hay chocolate? Tenemos, como ustedes lo han visto y como lo indicó el señor Luis Guillermo Carpio, tenemos que articular, articular con las instituciones, articular y participar en el proyecto de Banca de Desarrollo. Banca de Desarrollo no es un proyecto que ahorita está en la corriente legislativa. Se me olvidó indicarles, por años trabajé en la Asamblea Legislativa. Fui la creadora de las comisiones de competencia plena. Y desde aquel entonces, año 1994, se había desarrollado el primer proyecto de Banca de Desarrollo, que efectivamente va a ser algo que nos viene a colaborar para generar, inyectar ingresos frescos, pero no es la solución. Si nosotros no sabemos para dónde vamos, si nosotros no sabemos concretar qué es lo que necesitamos, ni porque nos den todos los millones del mundo, vamos a resolver el problema. Opciones, prácticas y concretas. Ustedes mismos la acaban de decir. ¿Por qué no tenemos tutores regionales? ¿Por qué no tenemos tutores regionales? ¿Por qué si nosotros ya tenemos graduados de la UNED que han llevado matemáticas, no contratamos a ese tutor regional para que dé matemáticas aquí y no lo tenemos que traer de afuera? Primero, solucionamos el que le damos trabajo a nuestros propios graduados. Y segundo, le damos al graduado en casa, a alguien con el cual tenga confianza, que con suerte hasta hable el mismo dialecto y pueda, o la misma lengua, y pueda tener una forma más fácil de expresarse. Entonces, por ahí, o sea, yo no le puedo llegar a usted a decir que opciones laborales. Sí, tenemos que pensar en el emprendedurismo, tenemos que ver de dónde sacamos nuevas ideas, pero somos nosotros, Marbelli, este grupo de estudiantes, este grupo de profesores que están acá, tenemos que sentarnos a quebrarnos la cabeza para ver qué podemos sacar y ojalá algo nuevo. ¿Por qué? Porque las ideas están en la gente, no las podemos traer ni importar de afuera. Por eso, creo que una opción es el aspecto de motivar tutorías regionales. Eso a la vez me contesta la segunda pregunta que usted también hizo. ¿Qué posibilidad hay de traer acá a los tutores? No tiene que ser una posibilidad, tiene que ser una realidad. Si nosotros tenemos que ser consecuentes con nuestras acciones, si la UNED, la ley número uno, fue creada para llegar a los lugares donde las personas no tenían opción de tener educación, ¿por qué tenemos que hacer ustedes salir a San José? Si nuestra razón de ser es traerles acá, que nos salió muy caro el tutor, por favor, en otros aspectos lo compensaremos. Si aquí estamos pagando con mucho más razón, si estamos becados con mucho más razón, que la beca se incremente y que venga el tutor acá, yo no entiendo cómo puede hacer que en toda la currícula, en todo lo que aquí se dé, no se tengan proyectados, proyectados, no le digo que todo el año, pero una vez al año tienen que venir los cursos fundamentales, matemáticas y otra serie de cursos que es muy difícil que la tecnología nos ayude a solventar, porque es difícil estudiar matemática, economía general y otra serie de carreras vía, solo tecnológicamente. Don Emanuel, mi gran fortaleza, le digo, primero que todo, mi dinamismo, segundo, lo jupona que soy, tercero, el conocimiento de la norma. El conocimiento de la norma, mi deseo y mi capacidad de trabajar con equipo aún en las más adversas situaciones. ¿Por qué? Porque, por casualidad de la vida, cuando ingresé a un puesto que no quiero mencionar, porque gracias a Dios, a diferencia de otros compañeros que se prevalecen para mí a muchas veces de su cargo, no tuve la necesidad de prevalecerme del cargo porque alguien se encargó de que no me mantuviera en ese cargo de casualidad ahora que entré a la política. ¿Por qué conozco la norma? Porque la aprendí desde la asamblea a crear. Y ejemplos de violación de la norma, don Emanuel, nos lo dijo al señor Reyes. ¿Verdad que ha sido don Reyes? Convenio de la OIT, 1, 6, 9. Si se hubiera respetado esa norma, no tendríamos que estar peleando por proteger las regiones de los pueblos originarios. Estatuto de personal, bueno, perdón, ley de creación de la UNED. Si se hubiera respetado esa norma, no tendríamos que estar luchando ni preguntándonos acá por qué no vienen los tutores regionales cuando son la prioridad número uno. Estatuto orgánico que establece en su artículo 16 que los estudiantes, y lo voy a leer así rápidamente para que ustedes vean, dice así el artículo 16. Dice, inciso Che, un representante estudiantil electo por el organismo oficial de ese sector. ¿Cuál es el organismo oficial de ese sector? Porque nadie en 12 años que se haya tenido, o 16, no sé cuántos podemos estar. Yo tengo 5 años de estar en la institución y me he aprendido la normativa. ¿Cómo puede ser que personas que hayan estado años y años no se hayan preocupado por resolver esa normativa, resolver esos problemas? Además, en el artículo 17, el representante estudiantil será electo en la forma que establece el capítulo correspondiente y está nulo. Nadie se preocupó nunca de que los estudiantes tienen que tener una forma de ser electos y se violenta la norma. ¿Por qué? Porque ni siquiera existe la metodología. Violaciones de la norma, estatuto, reglamento electoral, artículo 92, no prevalecernos del puesto. Y resulta que a diferencia de quien es candidato con todo el respeto del mundo, que se puede hacer acompañar de funcionarios que hoy están libres, obviamente, que vienen a ayudar. ¿Ustedes creen qué pasaría si doña Rosa Vindas, que era la jefa de recursos humanos, a la cual le quitaron la jefatura de recursos humanos porque casualidad no sirve? Si alguien se le acercara para venir a hacer campaña, no hay equidad. Y la equidad es un principio, artículo 33 de la Constitución. Pero en la UNED no hay equidad. Y lo digo abiertamente. ¿Por qué? Porque no a todo mundo se le trata igual. Porque no todos, en este momento, los candidatos tenemos las mismas oportunidades. Porque es muy fácil, siendo rector y prevaleciéndose, trae compañeros a que nos apoyen. Vamos a continuar entonces con el periodo de réplicas que precisamente inicia doña Rosa María, luego sigue don Luis Guillermo y por último doña Marlene Víquez. Y de una vez, para que hagan también entonces el cierre, las personas candidatas, ¿verdad? Ahí lo hacemos posteriormente. Seis minutos, sí señor. Usted me avisa el minuto. Bueno, y ahí sigue la historia. ¿Y cómo continuamos la historia? Alguien nos decía en una campaña anterior, llegó el momento. El momento llegó. El momento pasó y nada pasó. Entonces, con mi, con mi persona, Rosa María Vindas, les promete que eso no pasará. Yo no sé si para mal o para bien, pero decían los abuelos de antes, cuando el río suena, piedra frega. Y si el río está trayendo piedras, es porque necesitamos un cambio. Marbechi, el centro multicultural de Talamanca. Y era que cuando yo llegué a la UNED, me leo el estatuto orgánico y dicen que hay ahí unas reuniones que hacen, que se llaman congresos. Y resulta que los congresos universitarios es como la reunión de los chamanes. Ahí definen políticas, dicen esto, por aquí vamos. Y hay que ir por ahí, don Reyes. Cuando el grupo de los sabios dice, ¿por dónde vamos? Vamos por ahí, ¿verdad? Pues en la UNED, eso quedó en la historia. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo ni por qué. Se definen congresos, se gastan millones de millones de colones en esos congresos. Y las resoluciones que salen, quedaron en papel. No se cumple la resolución 17, no se cumple que si se presenta un centro donde se defiende técnicamente que es lo que ocupa. ¿Para qué vamos a venir a preguntar qué ocupamos ahora si ya hay una propuesta? Usted la expuso, doña Marbechi. Y usted cree que esa propuesta del centro multicultural de Talamanca resuelve algunos de los problemas que tenemos. Y entonces, ¿para qué estamos preguntando qué ocupamos si ya lo tenemos? No deberíamos estar trabajando en eso. Ahí le dejo. Señor Reyes, Nemesio Reyes, dice por ahí que el patasto y el cacao se mezclan y se mezclaron mal. Eso se llama en la Constitución Política artículo 33 inequidad. Y resulta que efectivamente eso pasa. Eso pasa, pero no solo en los pueblos indígenas que no se respetan los convenios. Eso pasa en la UNED, donde no todos, no todos. Y me preocupa mucho lo de los estudiantes. La representación de los estudiantes está en el limbo. Y ustedes no se han dado cuenta. Ustedes eligen a los estudiantes y a los representantes de una forma que está... No les puedo decir que está ilegalmente establecida. O sea, que no está establecida. En este momento, si su representante no lo representa bien, no hay quien lo pueda sancionar porque no hay norma que lo sancione. Señores, perdónenme, pero así me parece que las cosas no van bien. Doña Patricia Carvajal, usted tiene toda la razón. Por años de años, los estudiantes van a la UNED. Y los estudiantes van a la UNED y se van porque no tienen, lo que yo digo, la camiseta puesta. Cuando usted es estudiante de Harvard, una universidad ya muy famosa, muy buena, dicen por ahí, resulta de que si usted estuvo ahí, aunque fuera una semana, anda una gorra o una camiseta para que vean, yo estuve en Harvard una semana. Y no les cuento, un excandidato presidencial de esta vez, dijo en su currículo, yo estuve en Harvard una semana, pero estuvo. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Por qué no aplicamos lo mismo en la UNED? Porque no tenemos la camiseta puesta. ¿Y por qué no tenemos la camiseta puesta? Porque quienes nos imparten las lecciones no tienen la camiseta puesta. ¿Y por qué quienes imparten las lecciones, o sea, nuestros tutores, que son nuestra base, no tienen la camiseta puesta? Ay, chiquillos, porque los beneficios e incentivos no les han llegado, porque no tienen estabilidad. Y resulta que un tutor en la UNED se presupuesta económicamente por un año, pero solo se le pagan nueve meses o diez meses, porque se le hacen cortes. Porque un tutor en la UNED no tiene estabilidad. Y como no tiene estabilidad, considera que ir a la UNED es una extra, un adicional. Y cuando uno tiene algo como una extra, no le pone tanto cariño como si fuera donde uno se gana el arroz y los frijoles de todos los días. Solución. Yo interpuse en uno de esos congresos, el primero y único que he participado, una ponencia que, por cierto, me fue rechazada por un aspecto legal. Quedamos empatados y el señor rector, don Luis Guillermo Carpio, en ese momento rector, no me refiero acá, decidió de que la votación no había quedado y por un botoncito que no se apretó a tiempo, la ponencia fue rechazada. ¿Qué es lo que quiere decir la identidad del rector? Hay que darle estabilidad al rector. Hay que buscar, perdón, hay que darle estabilidad al tutor. Hay que buscar gente que sea del área y que pueda atender en el momento que ocupemos a los estudiantes. Si yo logro darle identidad al rector, él lo transfiere al estudiante y le damos seguimiento al estudiante. De esa forma vamos a lucrar identidad. ¿Cuáles de ustedes no se recuerdan de la maestra de primer año que lo llevaba de las manos? Bueno, pero la mayoría, cuando hay cariño, cuando hay amor, se mantiene. Y si hay profesores y tutores identificados, es más fácil de mantenernos en la UNED. Muchas gracias. Bien, gracias. Perdón, ahora vamos seis minutos, ¿verdad? Continúo. El Centro Multicultural es un proyecto que en realidad el día que vinimos aquí, que se presentó, impactó. Porque definitivamente lo que trata es de fortalecer las bases que son las raíces de ustedes desde una perspectiva universitaria y cultural. Eso está en el Consejo Universitario de Marbellí. Sin embargo, le voy a confesar que nosotros, antes de pensar en el Centro Multicultural, yo sí creo que debemos terminar las negociaciones que estamos haciendo para definir el futuro del Centro Universitario. Difícilmente, o sea, consolidemos eso y luego, esa base nos puede servir para muchas otras cosas, incluyendo el Centro Multicultural. Por eso, tenemos que retomar las negociaciones con Aditrivi, ¿verdad? Que ahí está el acuerdo, lo que conversamos con don Carlos, de cuáles van a ser las fortalezas que vamos a tener aquí. A mí la figura del comodato no me da mucha tranquilidad. Sin embargo, para poder desarrollar una sede en esta zona, la única alternativa que tenemos es el comodato. Y lo que menos podríamos cometer es el error de sacar la sede de este territorio, sino que tratamos de mantenerla aquí. Y aceptar el comodato como lo estamos haciendo y poder construir. Sin embargo, yo creo que son pasos que tenemos que dar. Primero consolidamos el centro como tal y posteriormente dar ese paso. Algo muy importante, porque ese centro, como se está planteando, ese centro tiene que tener laboratorios de ciencias y laboratorios de cómputo. O sea, el estar viajando, el estar teniendo que visitar San José, en algunos casos, o Limón, en otros, es una medida que tenemos que combatir con alternativas. Y eso es casualmente lo que nosotros estamos haciendo. Hay ejemplos de las cosas que tenemos que hacer nosotros que no podemos hacerlas individualmente. Un día que una de las visitas que hicimos aquí, le preguntaba yo, creo que fue a Marbelli o no sé quién, que por qué las casas que habían hecho ahí en Bribi, algunas de ellas de beneficio social o todas, a la par tenían un rancho. Es una situación que me llamaba la atención. Y me explicaban que casualmente son casas que vienen y las hacen, pero tienen condiciones totalmente adversas al clima, a las costumbres, y que más bien, en algunos casos, hasta lo que la usan es más de bodega que otra cosa, porque lo que usan son la infraestructura que ustedes mismos han hecho. Ese es el mejor de los ejemplos en que no podemos seguir haciendo las cosas individualmente. Y eso es casual, lo que tenemos que ver cómo trabajarlo. Lo que preguntaba doña Patricia, ¿qué estrategias tenemos para desarrollar? ¿Qué se me hizo doña Patricia? La estancia, o sea, es la permanencia del estudiante a lo que se refiere. La permanencia y éxito. Sí, así lo interpreto yo. Ese es un factor fundamental. El estudiante, la única forma de que permanezca más en la institución es ofreciéndole mayores servicios. La educación a distancia tiene particularidades que no deja de ser un problema de estar dentro de ella, porque tenemos que tener ciertas habilidades para estudiar solos, para ser autosuficientes y autónomos, y sobre todo muy disciplinados. No necesariamente todos tenemos que tener esas condiciones, pero con un mayor acondicionamiento del estudiante en materia como la misma orientación, el mismo trabajo social, el estudiante podemos identificar anticipadamente cuáles son sus problemas para permanecer en el sistema. Y lógicamente, la mayor alternativa de ellas son las tutorías. ¿De acuerdo? Pero nosotros no podemos pensar que vamos a traer aquí las mil y resto de tutorías que tiene la universidad. Eso es mentira. No lo podemos hacer. Ojalá lo pudiéramos hacer. Pero sí podemos usar las tecnologías para que las mil y resto de tecnologías de materias que existen en la UNED tengan acompañamiento académico. De manera que usted no tiene que venir de donde vive usted recorriendo horas a una tutoría, sino que usted puede venir a ver su tutoría cuando usted puede venir. No tengo que decirle, venga un sábado de 2 a 4, o un domingo de 8 a 10, sino que más bien usted vendría cuando usted puede. Ese es el beneficio que nos dan las tecnologías. Por eso es que tenemos que desarrollarlas dentro de la sede para que esté en comunión con las necesidades que ustedes tienen. Estamos desarrollando muchos proyectos en ese sentido. Ya hay mucho adelantado. Y porque lo que nosotros estamos buscando de un proyecto que no soy yo el que lo cité, lo citaron las compañeras, que es el AMI, el Acuerdo de Mejoramiento Institucional, está destinado a buscarle equidad al estudiante. Que ustedes reciban lo mismo que lo que recibe el estudiante de San José. Y la única forma que tenemos que hacer es con un acompañamiento verdadero. ¿Basado en qué? En las tecnologías educativas que se están desarrollando en este momento. Yo creo que ustedes, más que nadie, requieren de usar tecnologías para poder salir al mercado real y saber defenderse ante una realidad que los está marginando en este momento. Bueno, hay algunas preguntas que me quedaron pendientes la vez pasada. Esta cepidura ha defendido en la universidad y en el consejo universitario el por qué los estudiantes de las zonas más alejadas no reciben, perdón, los mismos servicios académicos que reciben las personas que están en el área central. La pregunta que yo le he hecho a la administración es, al final, ¿qué es lo que paga el estudiante con beca o sin beca cuando se matricula? ¿Qué servicios académicos es lo que se le ofrece? Porque para mí, las prioridades son de afuera hacia adentro. O sea, de las zonas más alejadas al área central. En el área central tienen más oportunidad de los estudiantes porque ahí hay mayor conectividad. Hay conectividad, hay accesibilidad a internet. Y entonces es cierto, la tecnología es un instrumento muy poderoso, pero aquí hay otro asunto. Yo soy de matemáticas y alguien habló de los problemas de llevar cursos de matemáticas y de física. Ya me quedó un minuto, pero si no he podido ni hablar. Son los seis. Bueno, qué dicha, ¿verdad? A mí me tiene marcada, ¿lo ven? ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, en todo caso, lo que quiero decir es, yo soy de matemáticas y estudiar matemáticas por medio de tecnologías no es lo mismo. Ni química, ni contabilidad. Por Dios, informática educativa, inclusive, para poder usar las tecnologías, usted necesita la inducción para poder entender las interfaces. Marbelli me conoce y sabe quién es esta mujer que ha luchado hombro a hombro por la concreción de la política de la misión social de la UNED. ¿Ok? Entonces, quiero decirle, esta servidora considera que las prioridades deben ser al revés. Primero se le da al servir a los más alejados y luego a los más cercanos. Porque los del centro tienen más oportunidades. Los que están más lejos no las tienen igual. El otro asunto es usemos Marbelli también la importancia del tutor regional. Usted sacó una maestría. ¿Ok? Usemos el estudiante facilitador. Es que el estudiante que va adelantado, ¿por qué no podemos pedirle que le ayude a otros estudiantes? Y con respecto al tutor de la sede central, déjeme decirle que lo que ha sucedido es esta servidora, al igual que, como he sido tutora, fui, porque ahora soy profesora jubilada, que caminó por todo el país dando tutoriales conoce las realidades de los estudiantes, lo que busca también es la dignificación de la labor de un tutor. Hoy vale menos el voto de un tutor que de un administrativo. Entonces, imagínense ustedes, la instabilidad laboral en la UNED con respecto a los tutores es preocupante. Cuando inició la UNED, la UNED llegaba a todos los centros universitarios, a Buenos Aires, a San Vito, a todo lugar, a Ciudad Neily, a Río Frío, yo a Río Frío fui a dar tutoría, cuando no existía la 32, la carretera 32. Entonces, por eso les digo que hay un asunto como que camina al revés, ¿verdad? El otro es que, claro, yo podría decir, esta señora representa el pasado, no me importa que represente el pasado, estoy defendiendo el proyecto de universidad para el cual fue criada la UNED, que es para que le llegue a las poblaciones de más alejadas. También decirle a Marbellín que mi compromiso, doña Marbellín, nada más para decirle que con la comisión, porque yo soy, como lo vuelvo a decir, un miembro, no depende, pero ahí hay dos vicevectoras, ¿verdad?, de la administración, y voy a solicitarle a doña Ilse que por favor es importante que esto salga, porque independientemente de quién gane, es un proyecto importante para la universidad. Cuando yo le, no sé si, tal vez don Carlos Morgan que está yo aquí presente, acompañando a uno de los candidatos oficiales, al candidato oficial, recordará, la que inició aquí en la finca de Chiroles fue Esmeralda, y ella fue la que empezó sobre este trabajo con las poblaciones indígenas. Dichosamente, Marbellín, usted, le preguntaba a mi hijo, explíqueme cómo es la herencia que va de madre a madre, las mujeres se arrastran con las poblaciones de Bibrí, porque cuando escucha a Marbellín, ella se siente realmente identificada con la población, me dice, mami, es porque eso, él es antropólogo, entonces, él me dice, porque eso es por medio de, digamos, hay distintos grupos, pero es de madre a madre que van generando o van arraigando esa relación. Bueno, Marbellín, lo que yo le puedo decir es que voy a, con respecto a eso, hasta ahora entiendo mucho su vehemencia y su interés por esto, pero sí creo que independiente que lo que suceda y lo que se ha expresado acá, me parece que la finca esta educativa de Chiroles es realmente muy hermosa y deberíamos de hacer todas las gestiones para que el centro universitario se mantenga acá y puedan desarrollar lo que ustedes pretenden hacer. Con respecto a la metodología que el señor Nemensio era, me indicaba, tiene toda la razón, toda la razón, es un atropello lo que se hace de parte nuestra, de las universidades, de que al final no se respeta la metodología que usted dice, la forma de cómo es que ustedes aprenden para los cursos que ofrecen la UNED. Nosotros debemos ser respetuosos, ver cómo es que realmente ustedes le enseñan a sus demás generaciones y nosotros deberíamos de partir de ahí, nos falta muchísimo por aprender, pero en todo caso, si llego a la rectoría, tengan plena seguridad que con gusto estaré dispuesto a trabajar por ello. Agradecerle a los participantes y les vamos a dar entonces ahora dos minutos para que ya hagan un cierre general. Si algo más quieren ellos explicar, lo puedan hacer en estos dos minutos que tienen y iniciamos nuevamente con doña Marlene Vique Salazar. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por habernos permitido hoy estar acá. A pesar de que se piensa que podemos venir cualquier persona en cualquier momento, déjenme decirles que yo al día de hoy, en el rato que he estado como miembro externo del Consejo Universitario, ni un viático le he cobrado a la UNED. Hago uso de los servicios que me ofrece la UNED para poder estar acá y lo hago con muchísimo gusto y el cariño que tengo con la universidad. También en decirles que nos queda mucho por cumplir con el convenio de la UIT y por el convenio de los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes en relación a esto. Pero si fuera posible que ustedes me permitieran llevar esa responsabilidad, con gusto lo haría. Amo esta institución, estoy aquí por el cariño que le tengo a esta universidad y porque la política que ha aprobado el Consejo Universitario y los principios que le justificaron la ley de creación de la UNED realmente sean una realidad. En ese sentido, entender que la UNED no puede seguir ofreciendo cursos solamente a una población de estudiantes costarricenses que merecen educación, claro que sí, que son en el 80% del gran gama, está todo concentrado y el 20% es el que menos servicios está recibiendo. Yo lo que quisiera es que se invirtiera esa proporción, que le lleguemos a todas las poblaciones, todas las costeras, porque aquí están ustedes hoy, para que realmente las personas más vulnerables, las poblaciones, reciban aquellos servicios y la UNED pueda cumplir la cabalidad con la noble misión que justificó su creación. Muchísimas gracias. Bueno, yo solo agradecerles su participación, la paciencia que han tenido escuchándonos. Yo los invito, si tienen opción de ingresar a la página del tribunal y si no, le pueden decir a Marbelli que tiren los planes y los proyectos, ahí yo hago muchas, doy muchas respuestas a preguntas que ustedes no han hecho, pero creo que son importantes. Ahora que hablaron del tutor, yo soy tutora, soy catedrática de otra universidad y tengo años de ser tutora en esta universidad y les puedo contar la última anécdota que me pasó como tutora. tenía que dar un curso en Villa Neily, yo soy del área de economía y resulta que consideré muy normal el pedir un vehículo porque por los compromisos que tenía en mi puesto me era imposible irme antes de una determinadora el viernes. Lo vi normal como cualquier funcionario tomar un vehículo institucional para ir a dar una tutoría que es lo más importante. se me hizo un problema de padre señor mío porque el tutor en la universidad no tiene derecho a pedir un vehículo para ir a una zona alejada a dar un curso. Esas son las cosas que tienen que cambiar. La metodología si los estudiantes de pueblos originarios requieren otra metodología la tenemos que adaptar pero para eso yo no quiero ofender no digo que haya pasado lo que sí digo el pasado ya se fue el futuro no ha llegado y el presente Rosa Vinda si soy yo. Así es que yo les prometo a ustedes que si ustedes me apoyan que va a haber cambio va a haber cambio de que va a haber un huracán va a haber un huracán apegado a las leyes no tengan miedo al cambio mucha gente le temía el cambio porque piensan que un cambio puede ser peor no necesariamente lo nuevo lo inovedoso es malo muchas veces hay que tomar la opción del cambio muchas gracias bien a quienes nos siguen por internet a ustedes muchas gracias por la paciencia lamento que a veces tengan que venir tan largo para no escuchar propuestas pero eso es lo que hemos tratado nosotros porque hablo de nosotros en este caso dos compañeros que me acompañan lo llamaría cascante y don carlos morgan de traer nuestra propuesta pero sobre todo es de llevarnos sus inquietudes lo que estamos buscando nosotros es construir una institución con visión de futuro que se que se amolde no solo a sus necesidades sino también a los cambios que se están dando en este momento en el ORPE es evidente cuál es la la posición que juego en este en este panel pero yo me siento muy tranquilo y con la frente en alto y muy seguro de que la universidad que hoy tenemos es una universidad mucho mejor que la que teníamos hace cuatro años estamos buscando la equidad que tanto se añora y estamos buscando fundamentalmente que la universidad responda adecuadamente a esas necesidades quiero agradecerles su paciencia por el hecho de que si nosotros seguimos articulando como se tiene que hacer nosotros podemos construir un centro universitario aquí en Bribri como tiene que ser y la única forma es de hacerlo juntos la única forma es de que los proyectos que vienen los compartamos y si he venido cinco veces voy a venir veinte para seguir conversando sobre eso y con la cabeza aquí en este caso de Marbellí la responsable de esta sede nosotros podemos seguir construyendo una mejor universidad para toda la comunidad indígena muchísimas gracias a todos y a todas y a los que nos han seguido muy buenas tardes yo quisiera recordarles a los estudiantes que tienen los requisitos para el empadronamiento que este los requisitos son los siguientes tener 24 créditos aprobados estar inscritos o matriculados en el periodo donde se va a llevar a cabo la elección en este caso sería el primer semestre del 2014 o el segundo cuatrimestre del 2014 y obviamente pues empadronarse lo pueden hacer por medio de la web si ustedes tuvieran la posibilidad y si no también ya aquí hay un cuaderno de empadronamiento donde ustedes este por medio de nuestro delegado electoral Damond este Villanueva él tiene la posibilidad entonces de inscribirlos y ese sería el empadronamiento entonces invitarlos a ustedes para que puedan hacer uso de ese derecho que como estudiantes ustedes tienen que es votar por la persona que a ustedes más les ha convencido con sus propuestas con su trabajo también y que entonces por supuesto puedan emitir entonces ese voto la fecha de la votación el viernes 22 de junio 20 de junio perdón 20 de junio de 8 de la mañana a 7 de la noche y este le doy entonces la palabra a nuestro delegado sí señor ¿no? ¿me retorna? ¿es verdad o no? ¿es verdad o no? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.